Me encuentro en un sueño, sin salida Otra vez que me pierdo un alma, la deriva Y vuelvo a encontrar callejón, sin salida Este amor que no tiene alternativa Ahora me mata, como hablar de esto que me retracta Ya no, quiero sentir más dolor Ya muy bien lo pensé, incluso lo medité Créeme que no hiciste perdón Será lo mejor pa' los dos, ya lo verás No estoy equivocado, cuánto deserrogué Por estar a tu lado, incluso me he apartado De lo que más quería Solo por tenerte, un segundo en mi vida Nunca tuve el valor, decir todo lo que tú sabes sobre ti Como lo dije en una vez que no sé Ojalá, ojalá, pudieras verte Como yo te veo, a veces las personas que más sientes Ya no hay tiempo para hablarte más de amor Para contarte con dolor que sin ti a mí me va mucho mejor He tratado de engañarme pensando que después de esto habré alguna salida Si ves que desaparezco, no me busques Nunca tuve otra alternativa Fue a buscar de mi camino, camino ya separado Estuve que buscar lo mío, encontrar lo que no he encontrado Tener que buscar el mundo, hallarle un significado Sentir que por algo yo nací y sigo aquí parado Escribiendo un par de letras, buscando mis intenciones He cambiado hasta de rol en todas mis oraciones Pensar que yo no tengo el control de mis emociones Me he echado hasta cambiar de cuento Incluso en varias ocasiones cuento que le he cambiado los capítulos Por no volver a pasar por eso hasta cambiaría de título Borraría cualquier tipo de artículo Que me hiciera separar de lo que algún día tuvo algún vínculo